hola amigos hoy tenemos un vídeo súper especial se trata de toxón filtración tóxica una figura súper buena yo creo que el mejor toxón de la reboot es posible que sea este vamos a averiguar por qué lo es aquí tenemos la parte de atrás de la caja donde podemos ver los accesorios que nos va a mostrar yo se los voy a enseñar solo les comparto lo que corresponde a la parte trasera de la caja y bueno y sobre todo aquí a nuestro amigo max en la parte lateral de las cajas del reboot pues aquí lo tenemos toxón filtración tóxica es una verdadera maravilla ya que este toxón tiene unos aditamentos su mecanismo que tiene y aparte pues el moldeado que le han hecho lo hacen un toxón genial vamos a hacerle un acercamiento para que ustedes puedan ver lo que corresponde a su rostro es de hecho este rostro ya lo hemos visto en otras figuras lo que lo hace diferente es que si ustedes aprecian se ve esto es decir estamos hablando de que las sustancias tóxicas la por eso es filtración tóxica no todo ese desperdicio está saliendo a través de su cuerpo lo podemos ver en el moldeado por ejemplo acá vamos a poner mucha atención como en la hombrera se lo han puesto en el bíceps le han puesto y también se lo han puesto en otras partes de su cuerpo analizamos sus botas sus botas vienen en un color negro aquí están las botas vamos a hacer un acercamiento para que ustedes no se pierdan nada vamos a ir subiendo muy común en toxón es que estas partes también ya han sido utilizadas como lo son sus muslos y estas protecciones bueno al menos es la impresión que me da sus manos se ve que están hechas de pura toxicidad o están cubiertas más bien ahí podemos ver todo eso vamos a ir subiendo y ahí están más toxinas y contaminantes en esta hombrera no podemos observar nada respecto a cuestiones tóxicas moldeadas es una es parte de su armadura apreciamos este moldeado de toxicidad a mí la verdad me encantó está súper padre se cuba chorreando ahí está su rostro toxón se ve genial viene en sus ojos en color amarillo las mangueras son translúcidas en color vino ahí podemos apreciarlo su penacho que ahorita vamos a ver la parte de arriba también es translúcido tenemos a poner toda la atención trae este lanzador que también vamos a poner mucho cuidado en verlo veámoslo desde esta perspectiva vamos a acercarnos y vamos a ver que es translúcido casi todas las figuras reboot de toxón su penacho lo que viene arriba lo que vienen siendo como llamas tóxicas este que vienen ahí viene translúcido también en un color vino marrón trae sus tanques cortes a los vamos a retirar y vamos a ver cómo se incrustan está súper padre esta figura veámoslo por la parte de atrás vamos a hacer un una un zoom aquí ahí lo que corresponde a su armadura las manos por la parte interna de la figura y vamos a subir ahí podemos ver estos contenedores estos depósitos tóxicos que le dan fuerza bueno veamos estos contenedores no los trae la figura quiero que pongan mucha atención incluso es algo padre que le hayan pintado muchas veces no se toma la molestia de pintar nada más es el mismo molde y lo pintan todo parejo vienen estos contenedores estos depósitos donde uno le puede poner agua si uno lo desea no nada más que se puede hacer una chorradera chorreadera y de hecho habrá que experimentarlo a ver qué sucede si lo vamos a experimentar y voy ya se cayó y se atora se atora y joven dije se atora es que hay que usar un poco más de presión vamos a ponerle agua a ver qué tal y bueno ya le hemos puesto agua tiene agua a ver vamos a tratar de arreglar melas porque estamos aquí y miren tiene agua obviamente si se sale pero de hecho estas estos depósitos son para ponerle el tóxico que tiene adentro corta les voy a mostrar ahí lo pueden apreciar se ve bien locote si ustedes le ponen el agua aquí lo vamos a poner fuera de la base en tec vamos a ver algo algo que les quiero enseñar que es que es o si aquí aquí es donde va a ir un el depósito de sustancias tóxicas a las vamos a meter aquí y tiene un mecanismo de jeringa ahorita van a ver cómo funciona este show bueno aquí estamos nuevamente les voy a recomendar algo miren esto lo ideal es que una vez que lo meten lo giren a base como si fuera llave en ambos lados para que no se les chispe se pueden perder está increíble que vengan un verde translúcido es algo muy chido no sé ustedes a mí se me hace muy grato ahí está toxón y toxón también trae esto qué es esto pues es como moco de gorila no lo voy a sacar porque pues por cuestiones de colección si lo sacamos se va a desperdiciar y para volverlo a meter está complicado vean el mecanismo de hecho aquí adentro quiero que observen le metemos esa toxicidad o se puede meter por aquí y esto es a manera de jeringa cuando apretamos va a ser disparado puestas por estos tubos ajá es cuando lucha contra max hidro explosión otro aditamento es que trae este toxoide a ver vamos a ver el toxoide vean nomás este toxoide qué tal a ver si se aprecia bien este toxoide bueno ahí está el toxoide ese lo va a lanzar se lo vamos a meter aquí a manera de misil nada más hay que acomodarlo para que lo lance bueno ahí está lo que hacemos es lo siguiente apretamos este botón amarillo y no tiene mucha potencia porque está pesado ahí está este toxoide veanlo bien ahora sí se ve mejor algo le metí mano a la cámara que creo que estaba viendo un poco borroso y bueno es así como funciona este toxoide que es una verdadera maravilla ahora en cuestión de articulación vamos a ver qué cosa trae no se puede este no se puede extender a los lados puede girar totalmente tiene doblez en un brazo en otro brazo muñecas no ahí podemos ver dónde va el misil cintura no doblez de rodillas sí ahí podemos ver las patrullas como otros toxons incluso del antiguo se puede extender muy bien de hecho puede girar esta parte sin ningún estorbo de pelvis eso lo hace una figura pues en cuestión de articulación muy bien sabemos que estos toxons no mueven la cabeza por qué no lo sé pero ahí está la cosa imagino por los tubos que vienen ahí incrustados toxon filtración toxica y el señor Myers se despiden de ti sígueme en todos los vídeos nos vemos en la siguiente donde es posible que hagamos un anuncio comercial entre Max y este cuate nos vemos en la siguiente bye